En coordinación con el Departamento de Seguridad tuvimos la visita en nuestras instalaciones donde fuimos apoyados con patrullas, Razer en recorridos con nuestros niños para que conozcan todos los beneficios y el apoyo que tiene Seguridad Pública para hijos de nuestros trabajadores. Estamos muy agradecidos con la empresa DIVEMEX por todas las condiciones, por todos los apoyos, por todas las facilidades que nos han brindado para poder llevar a cabo hoy este programa Un Día con tu Gobierno de programas preventivos donde traemos nosotros temas que tienen que ver todo con la prevención en todas sus expresiones buscando que la violencia se erradique de nuestra sociedad, de nuestras comunidades. Es muy importante que nuestros niños conozcan los valores, conozcan qué instituciones son las que están para apoyarlos cuando están ante un tema de emergencia. Gracias DIVEMEX, gracias a todo el equipo, gracias al trabajo social, gracias a todos los administrativos, gracias a los propietarios de la empresa por esa facilidad que nos han brindado y decirle que seguimos con toda la disposición para seguir trabajando de la mano con ustedes. Agrícola DIVEMEX da las gracias al Departamento de Seguridad por venir a las instalaciones de aquí a DIVEMEX a trabajar actividades con nuestros niños, hijos de nuestros trabajadores.